Wey, no se para que te vayas a jugar con Ryunkrat wey La neta wey, siempre he jugado bien verga con ese wey wey No odio Ryunkrat Eeeh aah Checho y Maldi Chavito Ah, que buen tiro, vieron eso Ni yo me la esperaba wey Ni vi como le hice Parece que traigo la camisa de la suerte Lainas no se comparan Llevo una vida de suerte Mira como ella le baila Cuando ella me sale se mueve Eeeh aah Eeeh aah Eeeh aah Eeeh aah No mames ese wey Se me ha enojado porque le puse en su madre Chequen esto bandamax Comen esto Noooo Aaaaah 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 Jajaja No mames Como que ella se rechicta a morirte wey ¡Ah, no mames! Vamos a un rato, Ripper. Déjale, pate a su madre de esa pinche chingadera. ¿Cómo se llama? Esta roll está bien verga, güey. Me late un chingo el cover en español, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vendrá por mí! ¡Ven, sienta! ¡No mames! ¡Voy a la parte de Bad Bunny para siempre! ¡Súbales, súbales a madre! ¡Súbales a madre! ¡Yo te le parte a su madre a todos! ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Ah, jajajaja! Desde los tiempos de tembe ahí la tenemos. Después de la vemos. ¡No pensamos que me quemo! ¡Los héroes nunca mueren! Yendo a testa que lo penemos. ¡Talladita! ¡Que me quemo le quemo! ¡Fuck up, demo! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Nay! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué tal? ¡Que yo no soy del trap! ¡No soy tete del trap! ¡No soy tete del trap! ¡No es poco dios del trap! ¡Yo soy babon y soy más grande que el trap! ¡Me dos chicas vendiéndose como el crack! Hija de su puta madre, güey Qué puta suerte tiene esa ruca, güey Tiene la suerte en el puto culo Esa puta vieja, güey Cómo te odio Hey, ma Cómo te saco de aquí Dime Qué verdad fue lo que me hiciste Solo te quiero, me quiero morir Me llego No me hiciste No me hiciste Hey, ma ¡Sí, le hago! ¡Sí, le hago! ¡Sí, le hago! ¡Sí, p***a p***a! ¡Adiós, ya me voy! Este, este, este sabe igual Yo no te voy a mentir ¿Me viste? ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¡Hola! Te ven bien, ni la cámara de hoy Esto ya casi se acaba Echame a que quieras, perros Echame a que quieras Que le pasen todas juntas No, se vuelve tan potenciado Vámonos, vámonos, vámonos Chequen esto, eh No, ya era mucho, güey Ya era mucho, ya era mucho Tampoco con milagros, hijo